Eh, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme, y de quien por... Ey, qué rollo, ¿cómo están? Pásenle, pásenle a lo barrido, a un canal de noticia, tendencia, polémica, drama, todo lo relevante alrededor de redes, espectáculo, pues ya se la saben, sus youtubers e influencers favoritos aquí en Autoblogsan. Regálame un like, yo soy Sam por si aún no me conoces, aquí te dejo el link de mi Instagram, allá estamos más en contacto tú y yo. Me mandas, pues, de los que quieres que hablemos y así, que te cuento que me discriminaron a la chiquita bebé de la Wendy Guevara y al Nicola. Esto en un evento, un famoso, ya salió ahorita, se descubrió quién fue, fue nada más y nada menos que Fernando Colunca, ya que, pues, se hizo que la Virgen le hablaba y que no conocía a Wendy ni a Nicola, les negó el saludo. Y la verdad, miren, pues, nadie está obligado a saludar a la fuerza a alguien y, pues, bueno, también, pues, qué triste que un día estamos arriba y otro abajo, no se sabe, pero, bueno, también quema mucho el sol porque, pues, como que negarle el saludo, digo, pues, qué mala onda. Y, pues, bueno, hace referencia a Wendy Guevara a que fue un gran famoso y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Wendy y Nicola. Se portó mal. Ya, ahorita ya nos escucharon. No, güey, no, esa huevo que nos saluda era bonito. Yo no entiendo nada, pero lo estoy disfrutando. Ya se escucha o no? Te amamos. Te amamos. Te amamos. Mira, sí, la viento a la Catalina. Mira, qué bonita se me hizo, man. Con Katia Pérez. Con Katia Pérez. Foto con Katia Pérez. Ya se escuchó o no? Le digo a Nico que no se debe ver, es que Nico se estresa porque él, en su tiempo, en su tiempo, se le subió la, la, la truola. Allá en Perú, allá en Perú, sí, él se le subió una vez. Y ahorita saludamos a alguien y nos hizo como un hijo. Primero, Wendy fue a tu lado de todo buena onda porque Wendy dijo, voy a ir a saludarlo porque de verdad, quiero verlo. Lo saludó y él como que se quedó mirándola. Como si saludarlo o no. Y de ahí yo le dije. Como su lado, Wendy me dijo, mira, te presento a Nicole. Y como que dijo, y como que. Es bueno, pero es que uno a los venía en tele y uno dice, guau, qué chico. Pero además son compañeros de aquí de la empresa porque nosotros acabamos de entrar y a lo mejor no, no, no sabe quiénes somos. No, de modo de saber. Pensó que la fuimos. Has de haber pensado que somos, este, unos lejueros que lo venimos acosando. Yeah. Pero no, no hay pena, no hay pena. Nosotros venimos en buen clavo. Claro. Confirmado, una fuente confiable nos confirma que fue Fernando Colunga. Y bueno, como bien ustedes escucharon, pues qué, qué mala onda la neta. Pero pues bueno, algún día, verdad, pues ahí se le, le va a pasar lo mismo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Miren, la última palabra, yo siempre lo he dicho, la tienen cada una y cada uno de ustedes aquí abajito en la caja de comentarios. Ya saben, regalarme un like y voy a mandar saludos a los que siempre me comentan, primero, antes que nadie, mis videos. Saludos para María Ramírez, Mala, que diario está bien al pendiente, para Rubí también, para Cecilia Martínez, Patricia González, para Alma Urbina, para Lidia Hernández, para Sofía791, para Adán Torres, que diario, pues ahí, ya sabes, se le quieren mucho, un abrazote. Tú sabes quién eres. Para Jerry, para Xochitl, para La Chivis, para Alma Urbina de nuevo y María Cisneros. Muchísimas gracias, chulados, pues que sigan pasando un excelente fin de semana, ya saben. Y yo les veo en el próximo chisme de la Kimberly Loaiza, que Juan de Dios Pantoja, pues ahí le anda otra vez lo mismo de ella, ya se las harán puro armar show. Pero bueno, cuídense, muchos abrazos y bendiciones. Bye. Chau.